¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta charla con el doctor Frisbee, a quien saludamos por supuesto con el gusto de siempre igual que a Carlos Castellanos y por supuesto a todo el equipazo. Carlos, doctor Frisbee, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos ustedes. ¿Cómo está la temperatura en colorado? Gracias, buenas tardes. 38, 40 grados más o menos. Uy, tiene ese calorcito, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí está haciendo calorcito. Bueno, pues al toro, ¿no? De una vez, como dicen por allí, vámonos. Decíamos antes de entrar al aire, vámonos Recio. Y pues de una vez, ¿para qué le damos más vueltas? Si podemos de una buena vez comenzar. Y entiendo con un asunto bastante polémico, evidentemente, pero para eso es que está espacio con el doctor. Para que nos arroje luz precisamente y no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas. Ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Pues esta semana hubo una polémica, un encontronazo incluso. Hoy es jueves, debe haber sido el lunes o martes, de Penile Ramírez con el doctor Hugo López Gatell, pero al mismo tiempo, casi paralelamente, ella había subido un tuit en donde hablaba de, o citaba, pues que el doctor Hugo López Gatell había dicho que México aprobó la vacuna de CanSino con datos de Pakistán, intervalo de confianza 5-74% de Chile, intervalo 39.5% inferior. Y dice que no sabe o no puede decir cuántos de México. Tampoco sabe si comiten MX, recomendación, aprobó o no. En fin. Este, doctor, ¿de qué se trata? ¿Qué fue lo que nos, qué era lo que trataba de explicar Penile? Que a todas luces, desde mi perspectiva y gracias a las charlas que hemos tenido con usted, era una información mal entendida. Exactamente. Digo, en primer lugar, digo, si ella pretendía explicar algo, para que tú puedas explicar algo, lo primero que necesitas es entenderlo. Y ella evidentemente no sabe de lo que está hablando. Eso es el primer punto. Evidentemente es un tema que ignora, no sabe de lo que está hablando y defiende con mucha pasión su ignorancia. Ese es el problema. Entonces, cuando no le contestan lo que, en el contexto que ella espera que le contesten, como de pleito, le empiezan a dar razones científicas. Incluso creo que acabaron ridículamente empezando con cuestiones de género y el doctor, él no es feminista, ridículeces de esas, minimizando lo que realmente es una lucha feminista. Yo no vi ninguna agresión de ningún tipo de género, preferencia sexual, pero cuando se acaban los argumentos, se tiran para que los levanten. Entonces, lo que sucede es esto. Cuando se empieza a hacer el estudio de cualquier vacuna, y esta no es la excepción, se empieza a hacer el estudio en agosto o septiembre del 2020 en algunos países. El laboratorio inicialmente dice que la eficacia de su vacuna es X, dan un número determinado. Cada vez que se intenta aplicar esa vacuna en algún país, cada país tiene su COFEPRIS. Aquí en Estados Unidos se llama FDA, en algunos países de Sudamérica se llama Comité de Aprobación de Sustancias o Moléculas, en México se llama COFEPRIS, en fin, cada país tiene su comité. Entonces, lo que hacen es que si ya hay un protocolo que tiene 30 mil pacientes en fase 3 y hay ciertas cifras que el laboratorio presenta como eficacia, este país nuevo va a ser una casuística, es decir, va a tener un grupo de personas en los cuales va a ser la misma fase 3 de estudio para aprobar el medicamento con bastante menos pacientes y lo va a integrar a la masa general que ya se había hecho. Entonces, eso va dando unos números muy dinámicos. La conferencia que presenta en febrero el doctor Hugo López-Gatelli es de la información que había de agosto a diciembre del 2020. No es la información estadística con la que se aprueba en México en la COFEPRIS. No es esa la que se usa. Entonces, en primer lugar, eso es una mentira, es falso. No se aprueba en COFEPRIS con esa información porque cuando llega a México en abril, entonces ya hay mucho más información y ya se modificó eso. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, eso no es en detrimento de la eficacia del medicamento. Y recuerden, esto ya lo explicamos aquí una vez. Hagan tres columnas. Una es la eficacia del medicamento y qué es la eficacia de la vacuna o un medicamento. En este caso, una vacuna. La eficacia significa, es la capacidad, la fuerza que tiene esta vacuna para convocar una respuesta inmunológica en una persona y que genere inmunidad de cierto grado, que proteja contra lo que viene en la segunda y tercera columna. Enfermedad grave y contra hospitalización. Si la eficacia de una vacuna es del 56 por ciento o es del 98 por ciento, pero ambas de esas vacunas producen protección contra enfermedad grave y protección contra hospitalización. Cuando decimos hospitalización estamos hablando terapia intensiva, riesgo de muerte. Si estas vacunas, hay una que tiene el 56 por ciento y otra que tiene el 95 por ciento y ambas producen exactamente la misma protección para enfermedad grave y la misma protección para hospitalización son igual de buenas. Su eficacia es diferente, pero eso no significa nada. La eficacia, lo único que nos dice es qué tan potente es para convocar una respuesta inmunológica en un paciente. Por eso que si ustedes ven todas las vacunas, todas, todas tienen una eficacia diferente. Sin embargo, cuando ya las vemos en la tabla de capacidad para prevenir enfermedad grave o capacidad para prevenir hospitalización, terapia intensiva y muerte son muy similares. ¿Por qué? Porque la eficacia no es directamente proporcional a la capacidad para proteger a una persona contra enfermedad grave, hospitalización o muerte. No lo es. Ahora, lo que alegaba esta profesional del periodismo era que no se habían dado los datos con los cuales se había aprobado la vacuna en México y no es solo en México. En ninguna parte del mundo se van a dar los datos. Es por una razón muy sencilla. Cuando a un laboratorio cualquier país, cualquier país, no México, no el doctor Hugo López-Gatell, porque le encanta a esta periodista y a muchas otras personas hacer broncas personales como si fuera salida de borrachera de cantina, ese es el que me cayó y con ese me voy a agarrar. O sea, entonces, no tiene nada que ver el doctor López-Gatell con la aprobación de la vacuna. Es más, el doctor López-Gatell tiene nada que ver con la COFEPRIS. Entonces, ni la COFEPRIS, ni la FDA, ni ninguna agencia de aprobación de medicamentos y vacunas, va a revelar la información confidencial. ¿Por qué? Porque si quieren que esa información sea pública y no sea confidencial, los laboratorios van a decir, entonces, me esperan tres años a cinco años para que yo haga pública la información y yo ya de las cifras finales. ¿Qué pasaría? Pues que cualquier vacuna de las que hay en el mundo estarían aprobadas en el 2024 o 2026. Eso es lo que pasaría. Entonces, por eso se crea esta modalidad hace ya algún tiempo que se llama autorización para uso de emergencia, que no es una licencia para utilizar la medicina o la vacuna de manera abierta en la población. No, eso se llama uso de emergencia y no tiene nada que ver con una licencia definitiva o aprobación para su uso. ¿Qué vacuna tiene estudios fase 3 finales publicados y certificados por el laboratorio? Ninguna. Lo que se está haciendo en el mundo es una fase extendida de eficiencia del medicamento, de la vacuna. La eficiencia no es igual que la eficacia. La eficiencia es que vamos a ver de qué manera se reduce la presencia de nuevos casos, de casos graves y de muerte relacionados con COVID con la utilización de cierta vacuna en específico. Entonces, ¿eso cuándo lo vamos a ver? ¿En 15 días? ¿En 20 días? ¿En dos meses? No, eso se va a ver de tres a cinco años después. Esas cifras no van a estar en diciembre de este año. Esas cifras las vamos a conocer en julio del 2023 probablemente. En ese momento vamos a saber las cifras finales de la efectividad de cada una de las vacunas. Y esa es la fase final, la etapa final de la fase 3. Porque veo que también algunos doctores ahí trasnochados o probablemente con algunos intereses no confesados, porque tampoco confiesan. Eso sí, no lo van a confesar como una COFEPRIS. ¿Qué dicen? Es que la vacuna de CanSino no ha publicado sus datos finales de fase 3. Pues tampoco lo ha hecho Pfizer. Tampoco lo ha hecho Moderna. Tampoco lo ha hecho Johnson & Johnson. Tampoco lo ha hecho ninguna. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de esta modalidad. Ahora, que una persona que se dedica al periodismo y aspira a dar una noticia de ciencia no tenga la idea de lo que está hablando no me parece tan grave. Bueno, pues es un caso más de un periodista ignorante que hay muchos. Pero que un médico lo diga, ahí sí me preocupa. Porque un médico ignorante que no sabe metodología de la investigación, pues es un médico que tiene ciertos huecos educacionales muy importantes. Sí, eso sí es grave. A mí me gustaría que pudiéramos ir desmenuzando cada uno de los tuits que escribió Penilei Ramírez para ir de alguna o de otra manera comprendiendo de manera particular. Por ejemplo, el primer tuit que publicó dice arroba HLGatell dijo hoy a arroba u investiga. México aprobó vacuna de CanSino con datos de Pakistán y entre paréntesis escribe intervalo de confianza 5 a 74 por ciento. De Chile, intervalo 39.5 por ciento inferior y dice que no sabe o no puede decir cuántos de México. Por favor, explíquenos en español esto. ¿Qué significa, doctor? Bueno, esto significa que se hizo un estudio con un muy mal diseño en Afganistán, en Pakistán, perdón, y se reportan estos datos. En bioestadística, en salud pública, nosotros tenemos un fenómeno que se llama GIGO. El GIGO significa goes in, goes out. Y esto se refiere en bioestadística a que si tú a una fórmula, a una estadística, le metes información equivocada, la conclusión que vas a obtener va a ser equivocada. Entonces es muy, muy importante que seamos cuidadosos. Lo único que hizo en esa conferencia de la que está hablando esta persona reportera, en esa conferencia, el doctor estaba preguntando cuál había sido la historia de los procesos de investigación de la vacuna. Y era muy cuestionable las estructuras de los protocolos de investigación de cada país. No se autorizó ninguna vacuna en México con estudios de Pakistán. No se hizo así. Eso es mentira. Ahora, si tú lees el tuit este que acabas de leer y que está en la pantalla, da la impresión, da la impresión de que nos está diciendo que la vacuna se aprobó con la información de Pakistán y de Chile. Sí. ¿Y eso? Ok, perfecto. Eso no es cierto. Porque cuando una persona escribe, especialmente alguien que vive de lo que escribe como un periodista, lo hace con una intención, porque no es una hermana de la caridad. Y la intención era mentir. Porque no es cierto, no es cierto que la vacuna se aprobó en México con esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, si no quieren hacerle el caldo gordo al presidente cuando dice sus cosas esas de miente, miente hasta que se haga verdad, pues no lo hagan. Hay muchísimas cosas cuestionables de algunos ejercicios de gobierno que son bastante buenas noticias. Pero lo que pasa es que ya les cayó gordo el doctor López Atel y lo traen de ojeriza. Y en esta bronca, él no tiene nada que ver. Él dio una conferencia presentando lo que habían presentado los estudios de investigación de otros países. ¿Por qué no da a conocer las cifras de COFEPRIS? Es que no sabe. No sabe de lo que está hablando. Porque él nada más va a Oaxaca, se asole y come tlayudas. O sea, ese es el nivel de conversación. No. Pero no esa parte la está abordando Penny Ley en la siguiente frase donde dice, y dice que no sabe o no puede decir cuántos de México. Es decir, aquí lo que yo entiendo es que ella dice, hay esto a cifras de Pakistán, hay estas cifras de Chile. Y yo le pregunto al doctor Hugo López-Gatell y él me dice que no puede dar las cifras de México. Ahora usted ya nos explica que estas cifras, tanto de Pakistán como de Chile, pues son no muy confiables, que digamos, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que las cifras de México sí son confiables, pero no se pueden dar a conocer. ¿Estamos bien hasta ahí, doctor, o todavía estoy desfasado? Es cierto, porque hay convenios de confidencialidad, sino los laboratorios. Si México hace lo que esta persona dice, esta ilustre periodista dice, si México dice para que esta señorita esté contenta, vamos a dar a conocer todas las cifras y todos los contratos. ¿Saben qué pasa? Que se le acaban las vacunas a México. Y entonces sí, todos los mamarrachos y las mamarrachas van a estar diciendo es que ya no hay vacunas en México. Pues sí, pues sí, porque rompimos el convenio de confidencialidad para ser feliz a X persona. Así no funcionan las cosas. Y lo que tiene que hacer un periodista que va a intentar hablar de esos temas es al menos estudiar o asesorarse de alguien que sepa. Entonces, tristemente, aquí solamente hay dos opciones. O es profundamente ignorante y no sabe de lo que está hablando, que es el mejor de los casos. O sea, imagínense, el mejor de los casos, el mejor de los escenarios es ser idiota. El peor es tener mala intención, transmitir mala información y mal informar a la gente. Ahora, déjenme decirles algo, porque a mí sí me incomoda y me incomoda mucho. ¿Y saben por qué me incomoda? Hoy diagnostiqué un paciente con COVID. Ayer diagnostiqué tres pacientes con COVID. La semana pasada diagnostiqué doce pacientes con COVID. Y de ellos se siguen muriendo. Y todos, todos los pacientes que diagnostiqué por COVID no se han vacunado, porque aquí se echan a perder ya las vacunas. No se han vacunado por lo que dicen en la televisión. Por eso no se han vacunado. Porque gente cretina e insensata como esta dice esas estupideces en los medios de comunicación. La gente no se vacuna y se muere. Ahora, dice que hay que ser transparentes y que la gente asuma su responsabilidad. Perfecto. Vamos a mandar a hacer unas camisetas que digan, yo no me vacuné porque le hice caso a la periodista que no era confiable la vacuna. Perfecto. Y cuando esa persona se enferme y se muera, pues hay que fincarle responsabilidad, ¿no? Yo creo que los dos tweets siguientes van un poco en el mismo sentido, un poco haciendo que la respuesta, digamos, del doctor Frisby puede un poco ser la misma. A mí lo que me preocupa realmente es que esto último que dice el doctor Carlos, que genera mucha desconfianza en la gente y que la gente determina en consecuencia no vacunarse o bien empieza a tener dudas. Cito dos de nuestros amigos del equipazo, como Jacqueline Collin-Bogan, que dicen, me puedo sentir segura. Mi hermano y yo recibimos CanSino hace tres semanas. Si hay protección con esa vacuna, no quiero ni acercarme a los niños. Soy educadora. Eso es lo que dice ella. Y por acá más adelante decía otro de nuestros amigos, otra de nuestras amigas, que pasaba si habiéndose vacunado con la primera dosis de la vacuna CanSino, en cierto tiempo, unas tres, cuatro semanas después, se pone la de Pfizer o la de AstraZeneca. No veo para qué, pero la respuesta la tiene el doctor Frisby. Es que es lo que justamente les acabo de explicar. La gente se está confundiendo. Si una vacuna, a ver, le voy a mandar, le voy a mandar a la productora este cuadrito para que lo suba. Ya, ya se los, ya se lo mandé para que lo suba. Ahí están las vacunas aprobadas en México. Y la segunda foto que quiero que suba es esta blanca que le estoy mandando en este momento. En la primera diapositiva vamos a ver la eficacia. Como les decía, la eficacia, lo único que está midiendo es qué tan fuerte es la vacuna para convocar una respuesta inmunológica en una persona. Es lo único que mide, lo único. No está midiendo si previene enfermedad grave, si previene hospitales. No, no, no. La eficacia es esa. Qué tan robusta, qué tan fuerte es para invitar al cuerpo de una persona a que produzca una respuesta inmunológica. Si se fijan en la penúltima columna, en las hay dos banderas de China, ahí del lado izquierdo de su pantalla, del lado derecho de ustedes, la penúltima es CanSino, justamente. Y van a ver que CanSino, ahí ya vieron la eficacia que tiene. Si quieren hacerla más grande. La eficacia de CanSino es del 65.3%. ¿Saben quién publicó esta tabla? El doctor Alejandro Macías en abril. Nadie puede decir que el doctor Alejandro Macías es un improvisado. Nadie lo puede decir. Nadie. Nadie. El maestro, digo, Alejandro Macías, buen amigo mío, es un maestro de infectología. 65.3%. Ahora, fíjense, vamos a compararla nada más por curiosidad con la de Juntito, la rusa, 91.6. ¿Ya vieron? Hay una significativa diferencia en eficacia. Sí, claro. Váyanse a la de AstraZeneca. ¿Cuánto tiene? 79%. Y la primera, la de Pfizer, 91.3. Muy bien. Ahora, si nos hace el favor la productora de pasar la siguiente dieta positiva, vamos a ver qué diferencia hay. Con la prevención de enfermedad grave y con la prevención de hospitalización. Y se van a dar cuenta que son dos cifras completamente diferentes. ¿Cuál es la posibilidad de protección grave? Prácticamente la misma. Va desde el 85.8% con la de Johnson & Johnson hasta el 100%. La de Cirovac es más o menos lo mismo. Es muy similar a la de CanSino. ¿Y cuál es la capacidad para proteger contra hospitalización? Es decir, contra enfermedad grave y muerte. Del 100%. Sí. Sí, sí. Fíjense que son porcentajes diferentes. La eficacia es la capacidad que tiene la vacuna para convocar al sistema inmunológico para que genere estructuras que van a defenderlo contra la infección. Y después de eso vamos a sacar los números clínicos. Es decir, ¿qué es lo que ya le pasa a la gente en la vida real? Que es, ya no se enferma de gravedad y ya no se muere. Que son estas cifras que estamos viendo en la pantalla. Eso es lo verdaderamente importante. Sin embargo, doctora, aquí sí me falta la de CanSino. Sí, la de CanSino es muy parecida a la de Sinovac. Este cuadro lo publicó esta persona que hace Vaccinologist. Pero Sinovac prácticamente tiene las mismas cifras que las de CanSino. Ok. Las dos chinas son muy parecidas. Es exactamente lo mismo. La capacidad para enfermedad grave y para hospitalización es exactamente la misma. Exactamente la misma. Esas son las mismas cifras. Entonces, la eficacia, la eficacia no quiere decir que la gente no se va a enfermar y no quiere decir que la gente no se va a morir. Es completamente independiente, completamente independiente. Porque fíjense, les voy a poner este ejemplo. En un paciente que está inmunosuprimido, la eficacia de la vacuna disminuye de manera significativa. Entonces puede ser que la vacuna tenga una eficacia del 50 por ciento y esa respuesta no sea suficiente para defenderlo como una enfermedad grave. Entonces, al final de estos cinco años, fíjense, al final de estos cinco años, lo que yo les decía, cuando acabe la fase 3 de la vacunación en realidad, es cuando vamos a conocer cuál es la eficacia con población inmunosuprimida, con adultos mayores, con niños, con adolescentes, con mujeres embarazadas. Ahí sí ya van a estar las cifras finales. Ahorita no. No las vamos a tener. Claro. Ya nada más, por último, para ir al siguiente tema, escuché, dice Frankie Ramírez, que es bueno combinar Pfizer con AstraZeneca. Y yo insisto aquí, pero qué necesidad de combinar y de pensar en las combinaciones, si no es una necesidad, digamos. Fíjate, Blanca, que este comentario es muy pertinente por la siguiente razón. En el mundo, en este momento, se están haciendo protocolos de investigación que están combinando las vacunas. Ahí pongan otra vez el cuadro blanco y ahorita nos vamos con el invitado y le ofrezco una disculpa. Váyanse con el cuadro blanco y van a ver, por ejemplo, la de BioNTech y Moderna son vacunas RNA y esas se ponen y son de dos dosis. Entonces se toma una dosis de alguna de estas de RNA y se toma una dosis de los transportes por adenovirus, por ejemplo, la de Gamaleya. Entonces vamos a ver qué diferencia hay en la eficacia, es decir, en la fuerza para convocar la respuesta inmunológica cuando combinamos dos técnicas diferentes para estimular el sistema inmunológico de una persona. Estoy de acuerdo contigo, Blanca. O sea, ¿para qué queremos combinarlas si por sí solas producen un muy buen efecto? Justamente por lo que les decía, porque si tenemos pacientes inmunosuprimidos, vamos a ver qué combinación les puede servir más a ellos. ¿Y por qué nos interesan los pacientes inmunosuprimidos? Cuando alguien dice pacientes con inmunosupresión, casi todo el mundo piensa en HIV-SIDA, pero casualmente la causa más frecuencia de inmunosupresión, esto ya lo habíamos platicado aquí, es la desnutrición. Y ustedes saben qué porcentaje de la población está desnutrido, altísimo. Y es por eso que se hacen estas modificaciones a los protocolos, porque hay mucha población que no es como nosotros que estamos aquí platicando, que tenemos la capacidad de comer tres veces al día comida saludable. Hay muchísima gente en el mundo que con trabajos come tres veces a la semana. Entonces es muy importante probar este tipo de esquemas con diferentes estructuras para convocar al sistema inmunológico de personas inmunosuprimidas. Esa es la explicación por la cual se hace. Lo que pasa es que fíjense lo que están haciendo en México. En México ya están pensando ponerse dos diferentes tipos de vacunas como por moda o porque algún la persona dice X. O sea, fíjense nada más el nivel, el nivel fifí que ya tiene México con las vacunas. O sea, nada más para que se den cuenta, para que se den cuenta ya de lo que están hablando. No, es que es una manifestación de ignorancia, pero además de... Gandayés. Egoísmo. Y de las dudas sembradas también por mucha gente, como el caso que veníamos hablando. Bueno, amigos, a la reserva de regresar a este tema, porque estamos atentos a sus preguntas, por supuesto, y sabemos que le sigue importando mucho todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Podemos seguir hablando del asunto, por supuesto. Pero hoy tenemos un invitado en este programa, en las charlas con el doctor Frisby, y porque vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con salud pública, ¿no, doctor? Es el alcoholismo, una de las adicciones más frecuentes probablemente en el mundo, y de la que se ha dicho, pues se ha venido implementando además en la pandemia, junto con algunos otros problemas. Para ello hemos invitado al doctor José Ángel Prado, que es director de operación y patronatos de Centros de Integración Juvenil y Custodio, clase A de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes, doctor Frisby. Buenas tardes, Carlos Castellanos. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Igualmente, doctor. Muchas gracias, Carlos. Pues comenzaríamos preguntándole precisamente, doctor José Ángel Prado, esta conmemoración durante la semana en Alcohólicos Anónimos. Platíquenos de ella, por favor, en esta semana. Muy importante, por supuesto, con el anteceder, con la introducción que hace Blanca en Lolbé. Sabemos que, pues, el alcoholismo es quizás uno de los problemas más frecuentes en la sociedad mexicana. ¿Y qué me puede usted decir ahora, después de un año de estar encerrado? Seguramente pudo haber crecido por allí, ¿no? Sí, sí, mucho gusto. El día de hoy se celebran los 86 aniversarios, el 86 aniversario de la Fundación de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ohio, en 1935. Y esto ha sido reconocido como el milagro del siglo XX. La realidad es que el tratamiento que brinda Alcohólicos Anónimos a todos los que sufren por su manera de beber es uno de los más exitosos. En el año pasado, el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism de los Estados Unidos publicó un estudio muy interesante con una metodología Cochrane en donde hace un meta-análisis interesantísimo y demuestra que la abstinencia total y sostenida, como llamamos nosotros los psiquiatras, a las personas que pueden dejar de beber por un tiempo prolongado, es mayor con la terapia de 12 pasos y 12 tradiciones de los alcohólicos anónimos que otras muchas terapias. Entonces, este ha sido el milagro del siglo XX y es por eso que el día de hoy estamos celebrando los 86 años de su fundación. Bien decías, Carlos, que es un problema grave de salud pública. En el mundo, 3 millones de personas mueren todos los años por causas asociadas al consumo de alcohol, no necesariamente alcoholismo. El alcoholismo en México no es tan importante como el abuso de bebidas alcohólicas. En México, nosotros tenemos un patrón de consumo muy especial. Bebemos grandes cantidades en poco tiempo los fines de semana. Y esto viene asociado con terribles problemas de salud pública, como son accidentes de tráfico automotor, homicidios, lesiones, en fin, suicidios. Un problema gravísimo. Uno de cada cinco ingresos a salas de urgencia en nuestro país, en México, está asociado con el consumo de alcohol. Entonces, por eso es que estamos celebrando el día de hoy. Ahora, doctor, a mí siempre ha quedado la duda. Los 12 pasos son unos pasos que ponen como que aprueba la voluntad de la persona que tiene un problema con su manera de beber, hasta donde los he visto y los conozco. Pero siempre me pregunto sobre si hay quienes necesitan adicionalmente un tratamiento complementario de carácter médico, farmacológico, por una razón. Sí sé, y creo que el doctor Friese también podría explicarlo mejor que yo, se genera una dependencia fisiológica. Es decir, el cuerpo cambia cuando se empieza a ser necesaria la sustancia y por eso me imagino que se necesitan ambas cosas de manera paralela. No sé si en todos los casos o solamente en algunos casos. Es decir, obedecen esta complementariedad de los tratamientos a la complejidad del alcoholismo. Placa, lo que tú comentas es importantísimo. El alcoholismo para muchos de nosotros es como un dragón de dos cabezas. Hay problemas duales o trastornos duales o comorbilidad psiquiátrica muy importantes. Por un lado, la cabeza de este dragón es el consumo abusivo del alcohol o el consumo de forma dependiente del alcohol, por un lado. Pero por otro lado son los trastornos de personalidad y otros trastornos clínicos, psiquiátricos, como la depresión y la ansiedad. Por eso lo más importante es el que el alcohólico deje de beber, pero dejar de beber no es suficiente. Hay personas, hay alcohólicos que han dejado de beber y siguen golpeando a la esposa, siguen sin llevar dinero a su casa, siguen sin presentarse al trabajo. Pues mejor que beba, era más simpático, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no queremos borrachos secos. Lo que queremos es personas en sobriedad. Y esto lo que significa es lograr la abstinencia total y sostenida del alcohol más un crecimiento yoico importante. Esto quiere decir lograr tolerancia a la frustración, tolerancia a la demora, control de impulsos y capacidad de ser feliz. Esto es lo más importante. Y cuando se trabaja de forma conjunta con los profesionales, los éxitos son mucho mayores que con cualquier terapia en forma aislada. Doctor Friis, usted conoce también el problema, porque, bueno, como médico también lo ha tratado, ¿no? Y ha tratado a personas dependientes del alcohol y algunas otras sustancias. Sí, fíjese, le comento al doctor Prado, a todos los que nos escuchen a ustedes, yo trabajo aquí en una clínica en Colorado y la clínica es una clínica que tiene servicios de medicina familiar y tenemos una clínica en la que damos buprenorfina con natrexona para personas con adicciones a los opioides, a la heroína. Y tenemos algunos pacientes en tratamiento para dependencia por alcohol con natrexona y se utilizan las inyecciones mensuales, las pastillas, todas estas terapias. Pero sí lo que dice es cierto en favor de alcohólicos anónimos, las terapias, la terapia definitivamente que más funciona como soporte para los pacientes son los grupos de autoayuda, incluso neuróticos anónimos y todos estos grupos de apoyo no son otra cosa más que hijos que nacieron de la estructura de los 12 pasos de alcohólicos anónimos. Y durante un tiempo cuando la religión católica en México era predominante en la realidad, no en las estadísticas, el jurar que no iban a beber y tener los 12 pasos de alcohólicos anónimos como terapias combinadas era lo más eficiente que existía. Yo me acuerdo, porque para tener la clínica de adicciones en la que trabajo, para tener esta, yo tomé clases en el National Institute of Drug and Addiction, en el NIDA, con la doctora Nora Volkov, que por cierto, ella es una psiquiatra mexicana y es la directora del Instituto Nacional de Drogas y Adicciones de los Estados Unidos. Es una doctora notable, muy inteligente. Y yo tomé clases ahí, entonces sí estoy familiarizado con los problemas de adicciones por esa razón y definitivamente los 12 pasos de alcohólicos anónimos son sin duda, sin duda, la mejor estrategia para una persona, para dejar de ver, incluso como mística de vida. Cuando nosotros tenemos, y ya platicamos aquí, doctor, una vez ya platicamos, me puse a hablar de psiquiatría, me metí en lo que no sé, me puse a hablar de trastornos neuróticos de la personalidad, trastornos psicóticos de la personalidad y hablamos de la conducta obsesivo-compulsiva. Para personas que tienen actitud obsesivo-compulsiva y todos esos trastornos neuróticos de la personalidad, aplicar esta estrategia de los 12 pasos para el estilo de vida que lleva la gente es muy útil, aunque no dependan de sustancias. Sí, desafortunadamente, doctor, por ejemplo, en México no existe la buprenorfina. Bueno, existe la buprenorfina con algunos medicamentos como Temgesic, pero las dosis son de 0.2, 0.4, cuando yo para bloquear un neurorreceptor opiáceo, para una persona que está consumiendo heroína necesito alrededor de 16 miligramos. Entonces, desafortunadamente, en México sí tenemos, usamos mucho la metadona para trastornos por opiáceos, estamos usando mucho la metadona, lo cual es altamente efectivo. Y es cierto, la naltrexona está comprobado que es buena para el tratamiento con alcohol. Y hay otro medicamento que se llama Camprosate, que también está funcionando de forma importante. Y lo mejor es, alguna vez, doctor, le preguntaron a Abraham Lincoln cuál era la longitud ideal de las piernas. Y él dijo que es suficiente para llegar al piso. Hay quien las tiene chiquitas y hay quien las tiene largotas, ¿no? Esto quiere decir que hay pacientes que dejan de beber con tres palabras. Papá, tú apestas. Y hay pacientes que tienen que morir para dejar de beber. Entonces, hoy por hoy, lo mejor es individualizar los tratamientos, ver qué necesita un paciente. Recordemos, no existen los enfermos, existen las enfermedades. Y aceptar, y esto es un mensaje que yo quisiera que todos escucharan, que escucharan al doctor Frisby, todos los médicos, para que no continuaran estigmatizando a los pacientes que tienen trastornos por alcohol. Esto es un trastorno crónico residivante, al igual que la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Así es. Los pacientes alcohólicos son pacientes enfermos. No son viciosos, no son gente mala, son enfermos. Y hay que tratarlos como enfermos. Y hay que dirigirse a ellos como enfermos. O sea, no es posible que estigmaticemos a un diabético, un artrítico, un hipertenso. O sea, no es posible que estigmaticemos a un paciente así. Entonces, no estigmaticemos a un paciente alcohólico. Y lo que menos necesita un paciente alcohólico es que lo traten con, que lo hagan menos. Es que pobrecito, no sabe lo que les... No, no, no. Hay que confrontarlo con su realidad y que esa persona se plantee la solución desde adentro. Porque si nosotros no logramos convocar una solución desde adentro, todo lo que hagamos afuera es inútil. Y es por eso que nosotros en Centros de Integración Juvenil tenemos 120 unidades en Centros de Integración Juvenil, que son tratamientos profesionales fundamentalmente. En todos y cada una de nuestras unidades tenemos espacios abiertos para que sesionen los grupos de alcohólicos anónimos. Pregunta por acá, Caósfera. Bienvenida, Caósfera. Qué bueno verte por acá. Preguntaba que si podría explicar el doctor Prado la relación que hay, cómo se complementan más bien AA y Alanón. Alanón está dirigido, es un programa espiritual de 12 pasos que está dirigido a familiares de alcohólicos. Y esto es muy importante porque el alcohólico tiene que reconocer que tiene una dependencia de una sustancia que se llama alcohol y el codependiente tiene que reconocer que tiene una dependencia de un sujeto que consume alcohol. Y el alcohólico no deja de beber y el codependiente no deja esa relación patológica. El codependiente tiene que aceptar, y este es lo que hace el programa de Alanón, tiene que aceptar que es impotente ante esa relación y que su vida se había vuelto ingobernable. Tiene que preocuparse por esa persona, más por ella, más por él, y menos por el enfermo alcohólico. Y son programas que trabajan de forma paralela y en mi experiencia, yo recuerdo, estando en Hopkins, recuerdo que habrían grupos todos los días, tanto para Alcohólicos Anónimos como Paralanón o Paralatín, que son grupos que están dirigidos a adolescentes. Entonces, son programas hermanos que funcionan extraordinariamente. Carlos. Perfecto. Por aquí preguntaba, o más que preguntaba, comentaba por este lado, Curiosidades M, Marco Antonio, dice, mi papá sufría hipertensión, pero nunca dejó de beber alcohol diariamente. Y creo que eso contribuyó a sufrir un derrame cerebral. Y creo que esto nos da pie precisamente para que entendamos que evidentemente el alcoholismo pues puede abrirnos la puerta a otro tipo de padecimientos todavía mayores. Y si el mismo alcoholismo por sí mismo a lo mejor no nos va a llevar a la muerte, sí nos puede llevar a otras circunstancias que nos conduzcan a ese lamentable final. Así es. Así es correcto, Carlos. Así es. Entonces, hay que trabajar todos los programas. Es una... Más que el alcoholismo, el consumo abusivo del alcohol es una pandemia terrible en el mundo. ¿No? Los mexicanos, a diferencia de otros, de otras personas en otros países que son vitivinícolas, en algunos otros países el sujeto consume una copa antes de comer, una copa al final de comer, y en México el viernes nos tomamos los que el italiano se tomó toda la semana en una hora. Y entonces vienen los problemas asociados con el consumo de alcohol. Pero hoy, el 3% de la población mexicana, casi el 3%, ha desarrollado problemas de dependencia. Esto de acuerdo a la encuesta, la ENCODAT, que es una encuesta que se hace entre los 12 y los 65 años de edad en México, cada 5 años. Y nos habla de que alrededor del 3% desarrolla un problema de trastornos por dependencia de alcohol. O alcoholismo. ¿Esa dependencia incluye a los que consumen nada más en fin de semana, doctor Prado? Perdón por la interrupción. Mira, se habla de que existen tres tipos de alcohólicos. El alcohólico de fin de semana, que son las personas que no beben nada de lunes a jueves y a viernes, pero el viernes, sábado y domingo, consumen grandes cantidades y esto los lleva a graves problemas de salud. Los alcohólicos cíclicos o periódicos, que son personas que dejan de beber 5 o 6 meses o 4 meses, lo que sea, y cuando beben, beben durante 15 días, una semana, hasta que por molestias físicas o psicológicas vuelven a dejar de beber. Y el alcohólico con su etudinario, que son las personas que ya están bebiendo todos los días para mantener sus niveles de alcohol en sangre. Estos últimos, todos acaban siendo alcohólicos con su etudinarios y esto se vincula a modificaciones en neuroreceptores cerebrales que se van modificando conforme tiene una substancia que le está llegando, se empiezan a perder ciertos receptores de 2, se conocen así, y esto hace que físicamente la persona, aunque quiera dejar de beber, no puede hacerlo. Es un trastorno, es un trastorno cerebral que tiene componentes psicológicos y sociales muy importantes. Entonces, el abordaje holístico es la forma, y lo que decía el doctor Frisby es lo que necesitamos nosotros en nuestros servicios, que junto a los servicios de medicina general existan algunas clínicas generadas para el tratamiento de problemas con alcohol grupos alcohólicos anónimos, ¿no? Claro. Perfecto. Gracias, doctor Prado. ¿Alguna otra idea, doctor Frisby? Fíjese que yo les comentaba aquí, doctor Prado, no sé si usted tenga otra información, pero yo revisando la información del Instituto Nacional de Cardiología, la información de la Asociación Norteamericana de Cardiología, yo he hablado aquí también del consumo de alcohol, porque hay quien me ha dicho, pero es que dicen los doctores que es bueno beber alcohol, y yo les dije, ya les informé aquí varias veces, que la dosis diaria de alcohol recomendada con fines de salud, con fines de ayuda para motivar la producción de lipoproteínas de alta densidad, es de una onza cada 24 horas, y no se vale juntarlas el fin de semana. Entonces, si se toman un caballito de tequila en la noche, no hay ningún problema, ese no es problema, es una onza de alcohol al día, y eso es lo que está reconocido como ayuda, pero ni no se vale decir, bueno, yo no tomé de lunes a viernes, y el sábado me voy a tomar todas las horas. Además, los mexicanos, una cosa, doctor Frisby, que quiero comentar, la doctora Nora Volkov, además es nieta de Trotsky. Fíjese nada más. Además, es... Tire del aire. Aquí estuvo viviendo Nora Volkov en México con Trotsky, y una extraordinaria profesional. Sí, para que tengan a una doctora mexicana en un Instituto Nacional de Drogas y Adicciones por más de cuatro periodos presidenciales, es porque es una persona valiosísima, es una científica muy valiosa, o sea, la doctora Nora Volkov. Pero además, doctor, fíjese que los mexicanos tenemos cierta susceptibilidad para el hígado graso y la cirrosis, más que en otros países. Las hiperlipoproteínas, hiperlipoproteinemias, la diabetes mellitus, claro, hay un trastorno no identificado en los receptores para transportar la insulina, y por eso es que tendemos a ovario poliquístico, a obesidad, a hígado graso, a diabetes tipo 2, claro. La pancreatitis también. Pancreatitis, sí, así es. Esto quiere decir, esto último que acaban de decir, quiere decir que una persona con el hábito de beber alcohol de manera desmedida será más susceptible de tener hígado graso y posteriormente desarrollar cirrosis, si es mexicano y tiene genes mexicanos, que si es europeo, ¿es eso? ¿Por la predisposición que hay? Hay una predisposición y más en las mujeres, ¿eh? Qué bueno que lo menciona, perdón Blanquita, porque justo Caósfera pregunta, en México, ¿cómo está el consumo con respecto al género? Hablando precisamente, ¿beben más los hombres o las mujeres? ¿y a qué edades se inician en el alcoholismo? Es la pregunta de nuestra moderadora Caósfera. Mira, en México existen alrededor de 35 millones de personas que beben alcohol, 35 millones, pero esto no quiere decir que sean personas que tienen problemas, ¿no? Alrededor del 10% de esta cifra son personas que tienen problemas con su forma de beber y alrededor de, tenemos cifras que nos dicen que alrededor de 4 varones por cada mujer tienen más problemas de uso, pero lo que estamos viendo es que en el grupo etario, en los adolescentes, las mujeres y los varones actualmente están bebiendo igual, están consumiendo tabaco y están bebiendo de igual manera. Cuando hay enzimas como la deshidrogenasa alcohólica que metaboliza el alcohol en acetaldehído y en agua, los niveles en las mujeres son mucho menores. Entonces, las mujeres se intoxican más fácilmente y además generan dependencia más fácilmente. Cuando es más difícil que busquen ayuda, porque hay un terrible estigma hacia la mujer alcohólica, porque seguramente no solamente bebe en forma de abuso, sino que seguramente es de cascos ligeros. Hasta sexo tiene, hasta se atreve a tener vida sexual, ¿cómo es eso? Es correcto, es correcto. Entonces, este tipo de mensajes que nosotros hacemos es, queremos quitar ese estigma para que las mujeres se acerquen más fácilmente a servicios de tratamiento. Poco a poco lo estamos logrando, nosotros vemos en centros de integración juvenil y en Alcohólicos Anónimos se hizo una encuesta bien interesante en donde cada vez están llegando más mujeres, lo cual nos da mucho gusto. fíjense doctores Carlos, que siempre he tenido esta impresión, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que empiezan a beber ahora a la par, siguen bebiendo porque parece que a veces hasta compiten para tener mucha resistencia, bien que resisten más, y ahora que están a la par, pues ya no es nada más para ver quién es más macho y el más macho, el más hombre resiste más, ahora van todos, el que resista más independientemente del género. No se dan cuenta de que al estar haciendo esto de manera cotidiana, lo que están haciendo es generar esto de lo que ustedes hablaban de la dependencia de los conductores neuronales, ¿era? Esta sustitución. Tolerancia. Sí, la tolerancia y estos cambios en el cerebro que usted mencionaba, doctor, pero no se dan cuenta que poco a poco lo van provocando y que llegará un momento en el que ya tengan un problema que va a ser muy difícil de resolver. La pregunta es, ¿hay programas, en el caso del doctor Fuisby en Estados Unidos, en el caso del doctor Prado en México, que o se están empujando programas o se han empujado programas que puedan darles esta información de manera detallada y muy clara a nuestros jóvenes para que no estén cultivando el alcoholismo que les puede generar seguidos problemas en el futuro? ¿O no hay nada? Siento que está descuidado este aspecto. Mira, Blanca, te comento, yo soy custodio clase A de alcohólicos anónimos. Esto quiere decir que yo apoyo a los alcohólicos anónimos sin ser alcohólico. Además, soy director de operación y de patronatos de los centros de integración juvenil. Nosotros vemos en alrededor de, el año pasado vimos alrededor de cuatro millones de personas cara a cara en actividades de prevención y lo que nosotros tratamos es ir más allá de la simple información. La información es importante, es fundamental, pero no es suficiente. Lo que nosotros tratamos de hacer es que las personas construyan también y tengan un desarrollo personal que les evite llegar a un problema de dependencia. Y esto que comentas, Blanca, es algo que hacemos nosotros en forma cotidiana, estar informando a los jóvenes respecto de los daños que puede producir el alcohol y los riesgos. En Estados Unidos, doctor Frisby. Fíjate que nosotros aquí combatimos con algo que es muy similar en México. Está muy normalizado, desafortunadamente, para estos jóvenes que empiezan a beber en su contexto familiar el beber alcohol de esa manera. Incluso el alcohol ya forma parte de la familia, ya forma parte de las actividades de la familia. Por ejemplo, en México, si yo les digo que en México vamos a hacer una celebración por un bautizo o una boda, ¿a quién se le ocurriría que no hubiera comida y alcohol? No, para nadie. Entonces, así igual ya se infiere y se tiene la costumbre, por ejemplo, en algunos hogares, en México, en Estados Unidos y en el mundo, que el alcohol forma parte del ambiente de la familia. Y esto lo único que favorece es que se normaliza la utilización irracional del alcohol. Pero si tú te sientas con tus hijos y les dices, a ver, hijo, en primer lugar hay algo que es muy importante y arrastra. Es el ejemplo. Si los muchachos y las muchachas han visto a su mamá, a su papá, ebrios. Y es más, habitualmente son medio jetones el papá y la mamá, pero cuando se ponen cohetes, se ponen resimpáticos. Entonces, si yo quiero ser simpático, pues me tengo que emborrachar. Entonces, son actitudes aprendidas y desarraigar eso de la mente de un muchacho es muy difícil. Esa es la parte social, conductual. Ahora, la parte bioquímica, neurológica, es que los cerebros de menos de 21 años aún están construyendo aún están construyendo conexiones eléctricas y bioquímicas. Todavía no tienen su cerebro maduro. El cerebro es el órgano que madura más tarde en el ser humano. Los pulmones se tardan 7 años. Por eso, por ejemplo, a los niños a los 7 años ya no les dan gripas tan seguido y todo este tipo. Pero el cerebro es alrededor de los 21 años. Un cerebro de una persona de menos de 21 años entre los 14 y los 21 años tiene hasta el 60% de riesgo porque es un riesgo de desarrollar dependencia de una sustancia neurotrópica, es decir, que vaya al cerebro. Hasta un 60% de las personas que prueban algo que va al cerebro genera dependencia y si no genera dependencia, hay una parte aquí al frente de nuestro cerebro, el cerebro que se llama la corteza singular anterior que ya lo va a pedir y si no, genera ansiedad. Entonces, la persona va a estar con un trastorno de ansiedad hasta que consuma esa sustancia. ¿Por qué? Porque nosotros expusimos a ese cerebro muy plástico, muy flexible a una sustancia que viaja al cerebro. Entonces, por eso, por eso es que en la mayoría de los países no deben beber las personas hasta que tengan 21 años. Esa es la explicación porque el cerebro tiene hasta el 60% de posibilidades de ser dependiente por el resto de la vida de esa persona. Si una persona empieza a tomar alcohol a los 25, a los 28 años, su trastorno para beber va a ser más bien conductual y socialmente aprendido que bioquímico. Correcto. Hay una pregunta interesante por aquí nos hace Carlos Alberto Flores López. Les pregunta a ambos doctores ¿qué opinan acerca del tratamiento mediante internamiento en granjas? Algo que ocurre de manera muy común aquí en nuestro país. No, mira, cuando se refieren a granja, me imagino que se están refiriendo a ciertos grupos con anexos en donde la persona es privada de la libertad. Así es. Lo cual, evidentemente, no solo no se recomienda, porque además no funciona, además no funciona. Existe una norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana 028 SSA 2999 en donde evidentemente nos habla de que existe, que el internamiento puede ser muy positivo siempre y cuando sea un internamiento de forma voluntaria o puede ser también a través del mandato de un juez. el juez puede mandatar y decir, pues tú tienes que escoger o te vas a prisión o vas a un tratamiento residencial, le llamamos nosotros. Pero la CONADIC es una comisión que está dedicada a certificar que esos establecimientos sean dignos. yo no entiendo por qué una persona que tiene un problema de hipertensión o una persona de diabetes va a lugares que son muy dignos y cuando alguien tiene un problema de alcohol lo quieren mandar al sótano de una iglesia, ¿no? o al sótano entonces por eso la importancia de que que se reconozca como un trastorno una enfermedad y estamos en contra en contra después esto es lo que no hace alcohólicos anónimos ¿me entienden? perfecto alcohólicos anónimos son grupos de hora y media no son anexos de 24 horas ni nada de eso por eso es que alcohólicos anónimos funciona de igual manera en integración juvenil nosotros tenemos 12 unidades de hospitalización en donde lo que se requiere es la voluntad del sujeto para interrarse gracias doctor Prado dice Frankie Ramírez en mi rancho no ven bien que rechacen alcohol en una fiesta el monje al menos veo que las generaciones nuevas no les interesa tanto la tristeada como a nosotros caósfera dice caray y aquí en México a los 18 años ya puedes ir a comprarte tu botella de agua ambarina nada más presentas tu credencial y a veces ni piden la credencial curiosidades en México se burlan de la gente que no bebe o que ya no quiere beber le dicen que pegan o que otras personas dicen que si no hay alcohol no es fiesta o que si no beben se aburren José Luis Estrellas y en fuegos no darse alcohol en la primera comunión por ejemplo en una primera comunión debe darse como desayuno a tol y tamales no darse alcohol en la primera comunión el monje dice cierto se normalizan ¿qué opinan acerca? bueno era la pregunta de Carlos Alberto Flores Trejo Lady Santana felicidades por el invitado que el quinque político hablaba de que existe el doble estigma con respecto a la mujer alcohólica cosa de la que ya hablamos Sergio Daniel Trejo nos comparte yo empecé a beber desde niño mi papá me daba cerveza y en mi adolescencia ya bebía bastante era de fin de semana pero hasta ver el fondo ya casado me provocaba problemas sociales y matrimoniales las crudas morales me acababan hasta que a base de terapia a base de terapia de mi esposa dejas de beber o te dejo me apliqué y dejé de beber y ahora ya gracias a Dios ya no es problema para mí ¿por qué algunos pueden aplicarse y dejar de beber y otros no? interesante es una pregunta interesante yo creo que tiene que ver mucho con la motivación y con la parte bioquímica de tendencia a la adicción hay cerebros que no se hacen adictos por más que se expongan es correcto por más que se expongan por más que prueben son personas que nunca van a ser adictas y hay personas que fácilmente desafortunadamente como les decía quien empieza a consumir sustancias psicotrópicas es decir que viajan al cerebro antes de los 21 años tiene hasta un 60% de posibilidades de hacerse esa es una de las explicaciones y la otra lo que decía el doctor lo que comentábamos hace rato actitudes aprendidas si yo he visto en mi casa que emborracharse es padre y este y pues en Navidad y en el cumpleaños de mi papá y cuando nos acordamos de que se murió la abuelita este pues mi papá se pone cueta y hasta declama y toca la guitarra y este pues hay que ponerse cueta porque es parte de entonces tenemos que desprender tenemos que desprender ese tipo de conductas aberrantes de conducta familiar pero pero desafortunadamente pues en muchas familias en México todavía sigue existiendo la filosofía del castillo de la pureza ¿no? aquí en esta casa no pasa nada cállense nos queremos mucho nos abrazamos y cuidadito con el que hable ¿no? y si tú hablas mal de tu papá híjole es que hablar mal de tu papá te está viendo Dios y te va a castigar ¿no? entonces ese tipo de cosas yo creo que no son saludables para una familia y casi siempre cuando hay un problema de adicciones por eso existe Alanón es un problema del contexto de la casa donde se vive que es una familia y bueno pues ahora ya tenemos familias de diferentes estilos ¿no? de padres o solamente madres solteras o dos hombres dos mujeres en fin de diferentes tipos pero del contexto en el de que en el que crezcan crezcan los menores hay que sanar ese contexto porque finalmente y el doctor me dirá si estoy equivocado finalmente el objetivo final de un programa de rehabilitación es reintegrar de manera exitosa a ese individuo a una vida normal y la definición de normalidad en psiquiatría acuérdense ya la platicamos aquí también saquen sus cuadernos es funcionar y adaptarse hijo la adaptación es fundamental tiene toda la razón doctor es cierto es cierto bueno pues nos estamos acercando y ya estamos prácticamente en el final del programa creo que sería bueno a reserva de que tengas alguna pregunta adicional mi querido Carlos pues preguntarles a los dos doctores tanto al doctor José Ángel Prado como al doctor Frisby al doctor José Ángel Prado como el invitado de los tres del resto el invitado especial de este programa alguna conclusión o mensaje final para la audiencia doctor pues yo creo que el mensaje es que el día de hoy estamos de plaza mes se cumplen 86 años de Alcohólicos Anónimos que es el milagro del siglo XX entonces celebrar mi mensaje está dirigido a todos los alcohólicos que el día de hoy están en un grupo y los felicito y los motivo a que cada 24 horas sigan trabajando en su por su sobriedad un abrazo muy cariñoso ¿no? yo que no tiene el gusto de conocer al doctor Frisby pero me ha impactado positivamente doctor un abrazo muy cariñoso Carlos igualmente un abrazo muy cariño gracias doctor un honor y pues bueno aquí estamos de chismosos todos los jueves platicando cuestiones de salud empezamos ya hace más de un año y pues se nos metió el COVID y hemos estado hablando de COVID yo tengo un instituto de investigación en salud pública binacional entonces este y entonces pues bueno ahí es donde yo me involucro en estas cuestiones de salud pública pero sí pues es un honor un orgullo conocerlo y qué bueno que nos acompañó porque bueno vino a elevar mucho el nivel de estas conversaciones muchas gracias doctor muchas gracias doctor Carlos no hombre pues agradecer por supuesto a ambos al doctor José Ángel Prado y evidentemente pues al doctor Frisby por prestarnos este espacio por prestarnos una hora de su tiempo cada ocho días porque en realidad este es el espacio del doctor Frisby como siempre decimos nosotros aquí nada más estamos de preguntones y él afortunadamente siempre como nos dice él de contestón y la verdad es que nos ha servido muchísimo a toda la audiencia y ahora pues aderezado con el doctor José Ángel Prado en este contexto de esta celebración por los 86 años de doble A pues doblemente estamos felices y agradecidos con ambos gracias un abrazo muy cariñoso tomarme un minuto para leer los últimos comentarios oye Blanca nada más no sé si se dieron cuenta que nos pusimos a ese acuerdo doctor Prado y yo en la vestimenta que conste que no que conste que no no hubo requisito código de vestimenta nos dijeron bueno Carlos Alberto Flores dice gracias doctor José Ángel Prado deberían prohibirse ese tipo de sitios o regularse las granjas caósfera la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia cuando toma su cargo algún menor de padres adictos hace la recomendación para que los padres se rehabiliten y desintoxiquen si no pierden la patria potestad a algunos de esos padres les basta esto para dejar sus adicciones a otros de plano no José Ángel Matías Alonso aquí en casa no hay ese ejemplo y mi sobrino por convivencia con sus amigos toma dos veces a la semana Sergio Daniel Trejo dice que en alguna ocasión se le ocurrió volver a beber y que se pasó como anteriormente me detuvo la policía conduciendo el chistecito me salió en 8 mil dólares de ahí no me arriesgo jamás nuevamente gran panel dice el monje muchas gracias al equipazo y gracias al doctor Frisby gracias al doctor Plado también y muchas gracias a todos y el resto son muchas gracias Carmen Castro dice este tipo de enfermedades importantes el reconocimiento de la enfermedad y que no solo el paciente acude a la terapia sino también la familia y el círculo cercano para lograr la reincorporación de la persona a la sociedad y a una vida y a una vida plena pues muchas gracias a los doctores y gracias por supuesto a ustedes que nos han acompañado gracias Quinque Político Alma Monterrubio José Luis Estrellas y en Fuegos y gracias a todos por haber acudido a esta charla con el doctor Frisby con el tema alcoholismo 86 años y decía el doctor Prado el milagro del siglo el milagro del siglo del siglo veinte del siglo veinte sí muy bien pues muchas gracias recuerden que tenemos una cita en un ratito más once de la noche con todas las noticias con el equipazo informativo con Blancarlos y Carlos Castellanos ahí les esperamos equipazo que no se les olvide que el equipazo somos todos muchas gracias un abrazo un abrazo